Que quede claro, si tú te portas bien yo te lo voy a ver Como nunca te mandaba, no te equivoques Cuidarte el relo, los sueños son los que me están metiendo Una vez que tú siempre en otro suelo Porque yo soy tu relleno Como jugando a tu pueblo, no es lo que quiero Soy tu relleno, estamos jugando a tu pueblo Ya no te quiero, porque yo soy tu relleno Como jugando a tu pueblo, no es lo que quiero Soy tu relleno, estamos jugando a tu pueblo Ten cuidado, no te quede claro Que pienses más en mí, de lo que pienses en mí Trata de mantenerse en el juego Como jugando a tu pueblo, no es lo que quiero Soy tu relleno, estamos jugando a tu pueblo Ten cuidado, no te quede claro, si tú te portas bien yo te lo voy a ver Como nunca te mandaba, no te equivoques Cuidarte el relleno, no es lo que quieras Soy tu relleno, estamos jugando a tu pueblo Ya no te quiero, porque yo soy tu relleno Como jugando a tu pueblo, no es lo que quiero Soy tu relleno, estamos jugando a tu pueblo Soy tu relleno, estamos jugando a tu pueblo Estoy jugando a tu pueblo, no es lo que quiero